Hola Nenicos y Nenicas, bienvenidos a mi canal Rosaranja, vuestro canal de tutoriales que estamos modelando uno de los personajes de la escena número 1 y escena número 2, que es la cigüeña. Entonces, he cogido una fotito y estoy haciendo la misma técnica que hice con el gatito, ¿vale? Entonces ya le damos a ir a la que hemos marcado esta cara, ¿vale? Entonces, vista frontal, yo lo he puesto frontal, pero bueno, justamente esto sería vista derecho. Realmente, pero bueno, da igual. El string, bueno, me pone siempre, aquí lo pongo así, pero alámbrico, para aquí. Y siempre me gusta tenerlo de modo vértice, ¿vale? Entonces, ahora aquí, por ejemplo, es bueno que le hagamos una escalada S, ¿vale? Para que se haga fino en todas las partes del supercuerpo de la cigüeña. Seguimos destruyendo, he destruido. Normalmente, cuando hemos seleccionado al eje Z, porque de las veces he querido darlo, pues me parece. Pero si no, le doy al eje Z, porque si no, se os puede mover en algún sentido. Y vuelto aquí, adaptarlo. Ahora, esto sería, a ver, voy a poner la copa abajo. Vale. He destruido. Esto lo vamos a hacer así. Vale. Control R. Vamos a la parte de seleccionar a la B, para marcar. Vale. Esto lo estuvimos haciendo el otro día en Cinema. Ya ves que en Cinema es de otra manera, pero la funcionalidad es la misma. Vale. Muchos se preguntaréis que por qué estoy subiendo vídeos en otros modeladores que no es Blender. bueno, pues porque también es muy bueno y no abre la mente si usamos otros programas. Una cosa muy buena. Y también podéis observar que de esta manera, la misma técnica que se aprende en un programa, se puede utilizar en cualquier otro. Vale. Eso también es una ventaja. Otro motivo es que si estáis estudiando y estáis sacándose una carrera a nivel profesional de esto, pues también seguro que os habrán dicho lo mismo que estoy haciendo ahora mismo. Porque si os contrata un estudio de animación, lógicamente, el estudio va a trabajar con unos programas. Bueno, aquí estáis haciendo lo mismo, ¿eh? Control R. Vale. Le posiciono... Le posiciono... Esto debemos ir posicionando donde queramos. Vale. Vale. Y entonces, bueno, pues os lo he dicho que... Que... Que esto es bueno de adaptarse. Le sabe adaptarse. También lo vamos a hacer con malla, ¿vale? Vamos a ir moviendo todo esto. ¿Vale? La malla, ya digo, lo que hay que procurar es que no se quede así, porque si no se nos puede ir a la huesa. Entonces, lo mejor siempre es que se quede como si fuera un tablero de ajedrez. ¿Vale? Un momento. Dejamos así. Entonces, a este punto, yo me quedaré... Aquí. Ahí. Ahí estáis. Ahí estáis. Ahí estáis. Y ahora... Control R. Recuerda. Aquí. La roya de red. Ahí. Por ejemplo. El calculador de ratón. En el modo cara. marcamos esto, con dos mallas, vista, bueno esta es la postura más frontal, es muy correcta pero bueno, destruimos, esto, ya lo vamos a arreglar esto, ya lo tenemos ahí, ya lo ponemos aquí, con B, seleccionamos con A, desmarca y desmarca, y con la B para poder seleccionar haciendo un estambulo, así me acuerdo, B, A de seleccionar, A seleccionamos todo, A de seleccionamos, B, y ahora, vamos a dar ese cursón, así, de esa manera, y ahora hacemos clic con el papel izquierdo, arrastramos y seleccionamos, vale, bien de acuerdo, bien, pues lo seguimos, modo GAR, cuidadito, el modo Maya es muy puñetero, aquí va, cuidado, vale, he destruido, y ahora, vamos a cambiarlo de G, en el local, a ver, así, modo normal, para que nos deje, moverlo de G correctamente, vale, me quita el pico ahí, y ahora, vamos para arriba, ahora, vamos a escalar, y no le damos a ningún ángulo, mira, para, bien, el pico no hace escaso, porque a este lado, tenemos que coger, y hacerlo más fino, coger alguna foto más, de la perspectiva, si puede ser frontal, o sea, lo iré buscando en internet, vale, de momento, vale, bueno, de allí, nuestras divisiones se han quedado bien, bien, pero ahora, lógicamente, como en el modo, perdón, el modo vértice, siempre me gusta trabajar en el modo vértice, y ahora lo que tenemos que hacer es ordenar la malla, vale, es decir, intentad, pues que lleve, veis que aquí, veis, como ya hay hace un, vale, es decir, una cosa un poco rara, a ver si voy a poder manejarla bien, o, si tengo, no hay problema, no me gusta, me voy a dejar, eso, así, aquí está bien cogido vale, en principio no nos va a dar problemas aquí está bien cogido todo pero fijaros que los vértices estos así que están de esta manera no es conveniente esto tiene que estar siempre con un tablero de ajedrez voy a dejarlo si no me hubiera ningún problema y si no, esta parte la quitaría se puede quitar inclusive fijaros, la habrá quitado es que no me gusta dejarlo así x claro y aquí y bajamos la cara vale y aquí y borramos la cara y aquí es que no me gusta dejarlo así x vale entonces vamos a ver lo que hacemos para solucionar el problema aquí se queda con un tablero de ajedrez control r vale aquí en el tico es distinto aquí ya me da igual y ahora lo que hacemos es control r control r aquí lo mismo para dejarlo bien el pico más o menos muy parecido así ya vale vale ahora pues marcamos por aristas que es más rápido marcamos aristas, mayúsculas marcamos esa marcamos esa le damos a la F ahora marcamos esta esta y esta le damos a la F 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 y esa esa perdón aquí hay que hacer otra cosa aquí hay que hacer otra cosa aquí hay que hacer otra cosita control r vale esta aquí está aquí está esta la lista, esta y esta, esta y esta, que siempre queda como un tablero ajedrez, a ver, lo más parecido, esto tengo algunos que no se parecen nada, porque no son cuadros, pero la idea es que sea lo más parecido, que no estén líneas cruzadas, salvo aquí, como es el pico, en principio no tenemos ningún problema, no pasaría nada, vale, bien, así que queda mejor, el que haremos es lo mismo, exactamente lo mismo, podemos marcar esto, podemos hacerlo en el orden que queramos, podemos marcar este y este, y luego podemos marcar este, este y este, antes de eso, ojo, control R, y ya tengo la división, ¿para qué? bueno, para que se quede, lo que digo, tipo de tablero ajedrez, vale, entonces ahora, este, este, y este, y ahí vamos a F, aseguramos, ya vio, ya vio, marcamos todo, F, tengo que marcarlo bien, si marcamos la arista incorrecta, la podemos ver bien, si es que más que ahora que no es, a ponerlo así más cerca, ahora sí, ¿ven? ya está, me parece que queda bien, ¿de acuerdo? bueno, ahora simplemente sería, pues os lo he dicho, coger una fotito, te lo dejamos así de momento, ya vi la forma de desmodelar esta, que parece que es una chorra, pero para mí es un sistema que me ha gustado mucho, ¿vale? este sistema desmodelado, yo lo vi en un tutorial, que era de un, bueno, hacían otra cosa distinta, ¿vale? pero la técnica me ha gustado, y bueno, lo estoy explicando que haga espeso porque lo veo, no sé, me gusta más, luego a lo mejor vosotros usáis otro tipo de técnicas para hacer esto mucho mejor, más fácil, que queda más, no sé, a lo mejor lo hacéis con, con una esfera, un godésica, por ejemplo, no sé, o una esfera normal, no lo sé, o a partir de un círculo, se puede hacer de mil maneras, ¿vale? pero yo prefiero hacerlo así, lo siguiente que tenemos que hacer ahora, acordaros de las patitas, bueno, pues las patitas de una... supuestamente, tenemos que ver a la altura que está, yo me imagino que... vale, tengo que dejarlo que estará podido ir hacia adentro, mostrarán que poner todo, entonces, aquí hacemos una... digamos, ahí, si, coge un... hacemos una subdivisión, y ya está, una subdivisión sola. Para que no haga la línea del medio, sobre todo, lo que es más centrado, y luego... vale, la malla, lo que sí me gusta hacer con Blender, una vez que tenga la malla, de vez en cuando, es conveniente hacer esto. o sea, visualizar lo que tiene. vale, no darle mucho, pero sí es bueno ver, de momento no darle mucho porque todavía no tenemos... es mucho positivo, todavía lo que tenemos ahora mismo, pero esto lo bueno que tiene es que la malla la ordenes, ya es un fallo, y de vez en cuando, de vez en cuando, perdón, un control-L, para las normales, vale, control-R, vale, los bátanos, este lado, no sé, los juntas no van a estar mucho, pero, bueno, los ojímetros, yo creo que es así, luego lo veré en una foto, vale, es lo mismo, control-R, este, el diagonal, control-R, esto no va un poco siempre al ojímetro, pero, lo podéis hacer que sea calcado, vale, en otra ocasión, lo haré calcado, le dejaré la forma para que lo veáis como se hace calcado. todo el momento, pues si es mucho que lo andú, lo hacéis, esta forma de aquí, la vamos a quitar, en modo global, si no hace falta, entonces, supuestamente, las palitas de la... así, a grosso modo, sería eso, vale, supuestamente como esto se puede hacer vale, pero voy a coger también esa parte parece que se llena demasiado bueno, lo voy a coger así porque como aquí me ha hecho un poco así hacia adentro voy a cogerlo así para que quede más cuadrico vale, pues aquí vale, ahora string, ejeceta lo tenemos activo si quitamos el ejeceta se nos mueve para todo el doctor esto es un poco de de inclinación así pero mejor ejeceta luego lo hacemos como el esqueleto suposónico ahí esto y otra vez esto y bueno, el elico y el elica aquí lo tengo ahora mismo en este punto vale, que ya he seguido modelándolo y lo tengo en este punto o sea, que tiene una cresta ahí, ¿no? sí, lo que pasa es que anoche hice lo que es boceto es que estoy ahí con mi Pérez este... acordaros que... ahora te lo enseño sí te puede asomar, se puede asomar asomate, eso es por el que se pega aquí por el que se pega aquí ¿y qué? venga no sé, te están viendo claro, te están viendo claro el elico y el elica mi compi Pérez que sale de Don Quijote Don Quijote que ahora te lo enseño ajá bueno, que anoche me quedé modelando hasta la parte más bestia, más bruta esto se hace como si fuera cogiera un trocico de madera con los monoceros de los escultores y empieza a hacer lo que es lo más basto sí y luego tienes que ir haciéndole lo más... exactamente bueno, pues yo seguí haciéndote eso anoche porque estaba aburrido después de haber partido con el culpo ya Real Madrid Atlético de Madrid que mala suerte tuve Atlético de Madrid que mala suerte tuve es de lástima porque, hombre, a mí me dio gozo de que ganara el Madrid pero es que me dio de lástima de que ganara el Madrid es de lástima de Madrid es penalti que tiró a... bueno bueno que vamos a hacer y bueno mi madre está ahí fregando los platitos porque se quiere ir a la vuelta y bueno pero lo llevaré vamos a hacer si es sí, sí pero ¿y sí, sí? y sí, no no, es que sí pues que sí hay que llevarlo bueno entonces lo he modelado se ha quedado fijaros bien fijaros bien que se ha quedado lo que es ayer lo dejé en plan bruto y lo he dejado más afinado luego en el siguiente vídeo os mostraré cómo lo he ido haciendo ¿vale? pero hasta aquí lo que os voy a quedar no voy a grabar más lo vamos a dejar aquí en este punto y aquí os enseño para que no se desaniméis para que veáis que si se puede conseguir ajustar y depilar bien pues sería ahora lo giramos ¿veis? como si va cogiendo ya la forma más parecida y ahora incluso si lo ponemos en modo espérate que no te veo ahora lo ve claro ahora lo tengo seleccionado ahora si en verde en modo no lo veo aquí perdón vamos a ponerlo en modo objeto se me ha ido la cabeza si no lo veo aquí en modo suave en modo plano si lo pongo en modo suave ¿veis? hay que coger la suavidad ya se va acercando bastante bastante me faltan las patitas falta la cola ¿ves? como si te las puede hacer las cosas la cola el tema de las alas hay que hacerlo aparte ¿vale? porque las alas luego si tienen que desplegar tienen que poner un S de hueso para que luego puedan hacer la animación bueno se tienen que dar como yo en los huesos en los huesos si exacto y luego el pico el pico este hay que dividirlo y para que luego ahora igual tienen que salir sus huesos para luego la animación esto es para la escena número 1 y la escena número 2 que yo prefiero que sea para la escena número 1 y para la escena número 2 eso muy bien bueno Nico no me arrolla más que estoy aquí con mi pere cuando nos juntamos nos empezamos aquí con nuestras locuras y bueno faltan también las patas los ojitos ¿vale? que van a llevar trabajo y luego bueno luego haremos todo el rigging del cuando estéis las alas puestas y todo haremos el rigging del el rigging es lo que hemos hablado el esqueleto y que puedan movernos hay que ponerlo con las pantalones como suena la marioneta si, si, si bien, así es como yo oye, mi pere mi pere me coge a mí como si yo fuera una marioneta es decir lele ya va la vuelta lele coge bueno, él no dice lele dice zángano zángano a la vuelta zángano coge la piedra zángano coge la za y ya está ¿cómo va a hacer? ¿cómo va a hacer? sí bueno, Nelly pero no me rollo más y hasta el próximo vídeo que ya digo que os seguiré mostrando porque ahora fíjate la diferencia que hay entre esto y anoche lo tenía de esta forma anoche aunque pongo aquí cigüeñas terminadas por supuesto no está terminada esto ya digamos que es la copia claro, y aquí he puesto a ver que te lo enseño aquí cigüeñas así como lo tenía yo anoche sí que anoche está si yo lo giro ¿qué? ¡voy! ahora, hable caso al jefe que se tiene que mandar venga hasta ahora, ven hasta ahora bueno, pues aquí vemos como lo dejé anoche ¿vale? y lo he dicho esto luego poco a poco se va se va haciendo de esta forma se va acordaros de esto lo ponemos en modo vértice y esto lo que hacemos es luego si lo ves tío lo hacemos ¿veis? bueno es plan bestial a ver ¿vale? en plan bestial tenemos que ir amordando todo esto esto del cuerpo lo he hecho así me refiero a la cabeza ¿vale? tenemos que coger partes del pico y darle menos fuerza ¿vale? se va a hacer eso entonces ir amordando la malla y luego darle pero claro de las dos partes para igual para ir dejándolo simétrico y dándole el redondeado ese que hemos visto ¿vale? y luego la parte que entra con el juego muy importante son izar vértices ¿vale? pero bueno esto ya lo veremos en el próximo vídeo ¿vale? ¿vale? bueno hasta el próximo vídeo que tengo que llevar perlita y vuelva a mi pere a abuelto hasta luego veránico chao